Yo lo que quería compartir y consultaros es si en este caminar, en este proceso de inversión del pensamiento, pues tienes momentos de claridad, momentos de claridad, de comprensión, luego que tienes ahí un reconocimiento del proceso, pero hay un momento que llega la devastación, ¿no? Y dices, bueno, tienes el conocimiento, va teniendo conocimiento del proceso, pero esos momentos de devastación que vienen, dices, no sé si... Luego hay un darse cuenta que dices, claro, ya se cuela la mente que quiere saber y te dice, no, es que esto, claro, ya está tocando los cimientos del ego y entonces viene esta devastación, entonces es como... Yo siento que es como un efecto rebote, entonces no sé si es normal en el proceso o es simplemente que se cuela continuamente el programa y te confundes al ego y te quiere confundir continuamente para darte esa explicación de a mayor luz, mayor oscuridad, ¿sabes? Entonces tú me contáis un poquito... porque pasa, por lo menos hoy pasa este proceso, ¿no? Sí, la creencia en la mente de que la separación es real recibe todo nuestro apoyo hasta que deja de recibirlo. Y mientras lo hace, intenta perpetuarse presentando... En el curso hay una línea en la que se dice que cuando la determinación de despertar es muy grande y el ego se ve sin esperanza se vuelve inclemente. Entonces vienen las noches oscuras del alma porque al final lo que tenemos que soltar es directa... La última creencia que soltamos es la creencia en la separación, en la existencia individual y especial. Y eso parece una lucha, puede presentarse como una lucha. No cuesta, es lo natural, es nuestro deseo, pero hay una parte de nuestra mente que está empeñada en que eso sea cierto y no suelta su inversión en eso. Cuidado, no es que el ego me esté tentando a mí, es que yo no suelto mi inversión en eso porque creo que me está ofreciendo cosas que para mí son deseables y mientras yo lo crea así le voy a estar dando soporte y esto va a estar teniendo efectos aparentemente para mí. Pero ahí reza lo mismo que decíamos antes, si somos capaces de mantenernos confrontando, no escapando y entrando ahí en esas cámaras donde esa oscuridad parece estar tomando forma... Sí, yo lo que hago es un acto de permitirme. Exacto, ese es el antiguo. Me lo permito, o sea, cuando dieras la oleada me lo permito, porque no puedo luchar contra eso porque sería justamente lo contrario, o sea, lo dejo ser, lo dejo ser y es curioso porque luego ya el proceso se invierte. Entonces hay veces que eso se acorta, hay veces que eso se alarga, entonces bueno, ya no lucho con ello, ¿sabes? Simplemente lo permito. Ahora hay dos cositas que yo compartiría y volvemos al proceso en general. A veces confundemos paz con un estado de confort. Estoy en un campo de batalla y de buenas a primeras se para la guerra y yo me vengo de un arbolito. Estoy en paz. No, estás en el campo de batalla. No te engañes. ¿Ok? La guerra va a salir de nuevo. Cuando a veces utilizamos el lenguaje de decir la devastación, a veces el ego, no sé tú, pero por si acaso, en general, lo interpretamos como que algo estaba devastando, que iba muy mal esto, que si lo otro, pero ya yo solté, resistí, dejé de resistir, me siento bien, ahora estoy de nuevo en la paz. No. O sea, no es la paz de la que estamos hablando. Ese es el ego tranquilo. Porque todavía es el personaje. Todavía es el personaje. Cuando el curso habla de la devastación, no habla de específicos. Habla del mundo completo. Este es el mundo de la devastación. Por eso es que te dice, los sueños que te parecen gratos te retrasarán tanto como aquellos en los que miedo es evidente. Pues todos los sueños son sueños de miedo, no importa en qué forma parezca manifestarse. El miedo se va adentro o afuera o en ambos sitios. O puede estar oculto otras formas agradables. Pero nunca está ausente del sueño, pues el miedo es el elemento básico de todos los sueños. De no haber miedo, no habría personaje, no habría mundo. Por lo tanto, no estamos hablando de que cuando estoy en ese espacio, yo uso el no sé y el siento. No, eso es algo que todavía se aplica a la forma. Estamos yendo un poquito más allá de la forma. Que ahí es donde el curso te dice. No hay afirmación que el mundo tema oír más que esta. No sé lo que soy. Por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo. ¿Dónde me encuentro? Ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. Sin embargo, con esta lección nace la salvación. Y lo que tú eres te hablará en letra mayúscula de sí mismo. En otras palabras, como estaba compartiendo Susana, yo lo que no quiero soltar es esta identidad. Ese es todo el problema. Porque para mí esta identidad, no sólo eso, mira la lógica de mente del ego. Si yo me identificase con el amor, obviamente, entonces ¿quién soy yo sin mi drama? ¿Quién soy yo sin mi rabia? ¿Quién soy yo sin mi depresión? ¿Quién soy yo sin mi odio? ¿Quién soy yo sin mis placeres? Porque de nuevo estoy identificándome con el personaje. Por lo tanto, lo que estamos ahora es yendo cargo que va mucho más allá del personaje. Por lo tanto, compartí esto porque quizá veía la pregunta tuya desde dónde venía. Porque quizá estabas confundiendo lo que tú consideras una catástrofe, pero en realidad el curso te está diciendo no, la catástrofe es el haberte creído que te separaste de Dios, no que cosas estén pasando en el mundo que sean catastróficas. Este es el mundo de la catástrofe. Lo que uno quiere empezar es ir más allá y eso es lo que no queremos soltar. Por lo tanto, volviendo al ejemplo, cuando yo veo esta muchacha que me gusta, yo estoy atraído a la catástrofe. Lo que pasa es que eso se disfraza como que algo lindo, algo placentero, algo que me va a proveer algo, me va a llenar de algo. ¿Entiendes? Digo, no que la mujer es la catástrofe. Bueno, bueno. Ahora, ahora, ahora me llegó esto. Te traicionas, le doy. Pero ven la diferencia. No obstante, no obstante, la diferencia es que ahora yo veo esa experiencia, ¿ok? Y ahora, como estoy consciente, voy a utilizar esa relación donde al principio aparenta ser que hay algo ahí que me pueda llenar de algo, que yo sienta que necesite. Voy a utilizar el Espíritu Santo para que desde ese espacio yo pueda ver las oscuridades que están saliendo ahí, porque por eso es que yo siempre digo que es bien fácil ser espiritual y soltero. Pero dale un espejo para que tú veas lo que está aquí proyectado afuera. Entonces ahora lo que se está haciendo es que se está cambiando el propósito. Por lo tanto, Johnny Carandes, lo que estoy observando es ahora observando donde todavía hay una parte de mí que quiere seguir sintiéndose especial. Pues nada, no pasa nada. Vamos a utilizar ahora esa experiencia para cambiarle su propósito. Entonces estás entrando en una relación consciente. Y la relación es con todo. Con el señor que te agarró en el tráfico, con la persona que el perro está haciendo sus cosas en tu jardín, con todo. Entonces ahora eso es lo que está traer conciencia. Por eso es que es bueno tener esas cositas así un poquito claras, porque entonces ahora me encuentro con el personaje aplicando el no sé y el yo siento, pero eso te sigue identificado con el personaje y eso no te lleva más allá donde te está llevando el curso. Sería una confusión de niveles. Efectivamente, confusión de niveles. Una de las formas en las que esto se usa en el curso lo pone muy simple. Aquí es la ley del todo o nada. Cuando hablábamos al principio, después de la meditación, de que hay un estado llamado el amor, es un estado del que no se entra y se sale. Es permanente. Es permanente. Y aquí nos volvemos ambiciosos con mayúsculas, no nos conformamos con menos que eso. No con pequeñas treguas en la ilusión, que nos hacen sentir, ah, ya, ahora, ahora, por fin estudiar el curso de milagros ha logrado que mi mundo feliz proyecte solamente sueños agradables, etc. Ahí seguimos esclavizados. Sí. Se trata de alcanzar un estado de invulnerabilidad tal como puedes estar crucificando. Y la paz es. Esa es la ambición con mayúsculas. Conformarse con menos que eso es conformarse con miseria. Sí. Sí en el marzo peace de la paz. Y... Gracias por ver el video